Este hombre que yo quiero mucho y con el que realmente viví muchos momentos importantes en mi carrera luchística De hecho, él me debutó aquí en el puerto de Acapulco en el año de 1983 Y para mí es un verdadero placer darle la más cordial bienvenida al genicidio azul Liz Mar Bienvenido, qué gusto Liz Hola Mario, gracias y me da mucho deber verte y saludarte y desearte una feliz Navidad, aunque sea un poquito pasada Y un feliz año nuevo que estamos presentando por aquí Que ya viene y pues también es un honor estar aquí contigo No sabes qué gusto me da, de verdad, y sé que a mis amigos de experiencias también Estamos en la radio, no sé si estoy mal, pero habías nacido en otro lugar No, estás en un desierto, este... Yo nací allá en el estado de Oaxaca, en el llanurán de la banda, Oaxaca Pero ya me vine muy chico, me trajeron aquí a Acapulco Y por cosas de proyección, de la lucha Sí, soy de Acapulco, pero principalmente que soy mexicano, que somos mexicanos Y yo amo a Oaxaca, amo a Guerrero, amo a todo el país Aparte están juntos, ¿no? Sí, así es, así es ¿Y empezaste a entrenar aquí en... Bueno, yo empecé a entrenar aquí, pero primero entrené yo boxeo Porque yo quería ser boxeador, pero no se llegó y este... Tenía 17 años y me presenté en un coliseo para entrenar boxeo Y me dijeron que ya me había pasado, pues bueno... ¿Ya para boxeo ya estabas grabando? Sí, tenía 17 años Ajá